Sí, mi otro. Esta es de pa' atrás y envíselo de lado. ¡Vamos, Víctor! Envíselo de lado, ahí. Empújale. Esta es de otra pa' atrás y de otra en vestida. Ahora. Ahí. Pa' atrás. Que te engancha. Que te engancha. Ahora. ¡Vamos, Víctor! Ahora, ahora, ahora. Empuja, empuja. Se ve deshable. Ahora, empújale. A muerte. ¡Uy! ¡Qué rápido es! No te muevas, que se echa. ¿Cómo? 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 ¿Cuándo quedaron mal quizás? ¿Cuándo quedaron mal quizás? ¿No es más fácil? ¿Era más fácil ya por la moto? ¿Verdad? Sí, ahí estamos ahí con el bro. ¿Verdad? Hay un parque que está buscando ahí con los desiguales. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, fijaos. ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? Pero no le es pa' atrás. Venga, ahí a otro, pero me pate no. No, no. No, no, no. Sí, no, no, no. No, no, no. En el blog, ¿le le sació una encana aquí o algo que la onda? No, no. No, no, no. No te muevas ya. No te muevas ya.